Los convocantes de huelga del 25 de abril piquetean al ayuntamiento, parece que es una maldición. Cuando no es el falpo es el colectivo, cuando no es el colectivo es el falpo. Ahora estamos inmersos en una huelga para el 25. Ellos fueron y piquetearon las instalaciones del ayuntamiento municipal de San Francisco de Magoís. Y anunciaron varias actividades que van a tener. Cuando no es un grupo es otro. Van a tener varias actividades. Cuando no es un grupo es otro. Proveamos. Que dentro de un... Hoy, que para este domingo, 20 de marzo, la coalición del Cibao, de la cual el colectivo de organizaciones sociales y populares forma parte de ella, la realización de una marcha para el 20 de este mes, donde nos juntaremos a las 7 de la mañana en la libertad con Duarte y partiremos de ahí a la ciudad de Santiago a las 7 y 30 de la mañana. Esta marcha va en dirección a crear las condiciones objetivas y subjetivas para el paro que realizaremos el 25 de abril en la 14 provincia del Cibao. Del mismo modo, el colectivo ha determinado realizar un conjunto de actividades previas para garantizar el éxito de ese paro, como es una gran mechonada y sonada de caldero el día 20 de abril a las 7 de la noche. Y la realización el día 24 de abril de una caravana motorizada que saldrá a las 4 de la tarde de la libertad con Duarte. De ese mismo modo, estamos exigiendo de las autoridades el cumplimiento de las obras que ellos se comprometieron en los acuerdos realizados en tres paros que nosotros hemos realizado y que aún a esta fecha no han hecho, no han cumplido ni con una sola de esas reivindicaciones. Ahí están los voceros del colectivo. Hablan ya de una manifestación en el Cibao completo para el día 25 y también hablan de una serie de actividades a desarrollar con miras a ese gran evento, ese gran evento que es una huelga. Para San Francisco, al parecer, no tiene suerte porque ya se salió del bochorno, del falco y ahora otro conflicto. Bueno, ojalá que las autoridades puedan limar perezas con estos señores y esta huelga pueda quedar sin efecto al 25. Bueno, ello está muy firme. Son dos falcos. Pero este es la coalición también, está eso a nivel de la región, o sea que estamos hablando de Santiago, Moca, Licea. Bueno, yo no sé si Salcedo se estará uniendo. Bueno, solamente eso se dirá un poquito en Licea, en San Francisco. No sé si Salcedo se va a unir a este llamado porque es de la región, ojalá y que no. ¿Habrá que ver a quién tiene el colectivo a quien lo represente? Bueno, si él le está diciendo que es de la región debe haber representantes. Habrá que ver quién lo representa acá. Y quiénes son los que lo representan, no sé. Pero se está anunciando varias actividades y estamos hablando que eso es para el 25.